Bienvenidos al sorteo 6289, estamos en Cafeterito Día y para el martes 19 de abril nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda. En funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en todos los puntos a apostar, su suerte y facilísimo. Raspe gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios. Y aquí está el resultado para Cafeterito Día, les anuncio el número ganador, 3926, el resultado, verifiquemos el número ganador que es el 3926, número ganador, delegado eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos, felicidades, hoy saludamos a los apostadores en Salamina, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.